Hola, 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 miren a quien tengo aquí, una joya que me regalaron un amigo que fue un gran amigo, un gabacho, que me regaló esta bicicleta se puede decir en su lecho de muerte, fuimos muy amigos y hoy le hablé a Irma que si quería que le hiciera algo de comer que quería algo liviano, algo ligerito entonces yo pensé, dije ahorita yo te hago de comer, no hay problema, le hablé dije yo te hago de comer, no vayas a comer allá, órale, allá está con sus papás entonces miren en qué voy a ir a comprar, las cosas, mírenme esta bicicleta es de 82, y yo la tenía guardada y cuando se puso malo, me dijo Javier, quédate con ella, yo sé que te gustan las bicicletas entonces guarda la bicicleta solo, no recuerdo, miren, no recuerdo ya tengo 2 años con ella, voy para 3 y la conservo intacta, déjenme voy si vengo a mi bicicleta, estoy lejos de la casa que vean que si vengo a ella miren, lo que voy a usar, me faltó la cebolla, no la puse, pero ahorita la pongo cebolla, fideo, su aceite, su sal de grano y acá tengo la cazuela ya en alumbre, un poquito hirviendo calentando pues para ponerle y miren, ahí sigue el proceso ustedes ya saben todo el proceso, para qué se les indico bueno, y luego vemos la reacción de doña Irma más bien de Irma, mi amor miren, le voy a poner su verdurita para que quede bien con la mitad, ahorita la pruebo, si le falta, le pongo más si no, ahí está miren, ya tengo ahí Irma, aquí sentadita comiendo comiendo Doritos, ¿a qué estás comiendo? bueno, déjale, sirvo su comida a ver, a ver, pero ¿qué hiciste de comer? pues, vas a ver, ¿querías algo livianito, algo ligero? ahí te la livianito y ligero ay, pues a ver si lo que yo pienso ay, así como yo estoy bien livianito y ligero Javier, yo dije la comida la comida ay, Dios ahí te va, ahí te va ah, bueno, vamos pues yo esperando la comida acá del cocinero ay, mira órale, órale es solo livianito livianito ligerito bueno, se te agradece la intención, ¿eh? se ve bueno se ve buena la sopa no, 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 está bueno no se ve bueno, está bueno se ve buena vamos a probarla, compadre a ver y te digo una cosa, Javier que sí está buena tu sopa claro que está buena claro, mira ya te ganaste tu estrellita en la frente sí, me gané comiendo después de 27 años yo y tú solos aquí la verdad que ya nos aburrimos con esta lura de mierda ¿tú cómo andas? no, bien estoy bien contento andamos bien ¿andamos bien? sí ¿o ya me regreso? no, no, espérate bueno, vamos a comer ahorita vamos a hacer esto en vivo para que vean cómo nos ha ido en estos días solos sí comenten y verán que es maravilla ya, Javier ya, ya ponte a comer comenten ¿quién de ustedes quiere estar así con nosotros? una caminada solos así ¿de luna de miel? no, no ¿cómo? de luna de felicidad no, hombre este anda bien romántico la sopa de pedido le hizo dar ahí la traigo ahí la traigo bueno, ya vamos a comer ya, Javier vamos a comer una sopa de video no, no pues la intención era que cuenta que no hay porra al rato vamos a estar con una botella de vino brindando ¿y en qué va a acabar? en una peda ya